En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Seguridad Vial, Tránsito del Atlántico hace presencia en las villas del departamento con el objetivo de recordarle a todos los actores viales la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito enmarcadas en la seguridad vial. Es así como en el día de hoy hemos llevado a cabo dos actividades pedagógicas iniciando en el municipio de Sabanagrande y Santo Tomás. La primera tiene como objetivo recordarle a todos los motociclistas que es uno de los principales actores viales el cumplimiento de las normas de tránsito y de usar los elementos de protección. En caso de que se evidencie la infracción a las normas de tránsito de los motociclistas la campaña consiste en enseñarles de manera educativa a través de la escritura de una plana que deben siempre portar su casco por poner un ejemplo de la infracción de tránsito. Recuerden que la seguridad vial no solamente es para sancionar sino también lo estamos haciendo pedagógico porque la seguridad vial es lo que nosotros queremos siempre para la prevención queremos hacerle saber a toda la ciudadanía que todos los actores viales hacen parte de esto. La segunda actividad está relacionada con medir la retroreflectividad de las cintas que deben portar todos los vehículos de carga de acuerdo con la resolución 1572 del 3 de mayo del 2019 expedida por el Ministerio de Tránsito. Queremos generar conciencia de que las personas estén usando la cinta adecuada porque a veces por ahorrarse unos pesos tratan de ocupar una cinta que no está cumpliendo y obviamente eso repercute mucho en la seguridad vial, en la seguridad de ellos. Y es que la norma también no solamente reglamenta los niveles de retroreflectividad sino también la posición de esta cinta en el vehículo. Entonces también estamos generando una pedagogía a los conductores, a los dueños de los camiones para que además de que adquieran la cinta con los valores adecuados también sepan cómo colocarla dentro de los vehículos.